Viva la Experiencia es una iniciativa que hemos desarrollado para una serie de programas que nuestra empresa tiene disponible para nuestros beneficiarios. Estamos bien entusiasmados acá desde Plaza de las Américas con un concepto nuevo, innovador, como distingue a MMM. Así que las personas van a poder venir y tener por unos breves minutos una experiencia sensorial y una experiencia virtual de cómo son esos servicios y a lo que nuestros beneficiarios están acostumbrados. Tenemos tres de estas facilidades localizadas a través del Centro Comercial Plaza de las Américas y lo que invitamos a las personas que vengan, sean parte de esta experiencia y disfruten con nosotros de lo que MMM tiene disponible. Estos centros que hemos desarrollado, que las personas van a poder venir aquí, son meramente un ejemplo de lo que nuestros beneficiarios tienen disponible día a día.